Bueno, seguimos en EN Meridianos y seguimos con el tema político. Espero que dentro de un tiempo, en vez de estar hablando de política, pues el país entero ciertamente esté concentrado en hablar de todas las reformas que necesita la República Dominicana. Que no haya maniobras que obliguen a los partidos políticos a estar en ascuas de la defensiva, sino que haya un diálogo sincero en el que se puedan cohesionar todos los sectores de la República Dominicana para ver cómo se hacen esas reformas trascendentales que necesita la República Dominicana para poder dar saltos seguros y agigantados hacia el desarrollo, el progreso y el bienestar común. Pero bueno, el caso es que independientemente de ese deseo que yo tengo en el proceso electoral, independientemente de las razones que yo acabo de exposar en el primer comentario, sean verdad o no, lo cierto es que el presidente Luis Abinader ganó con un 57% y que el PRM se quedó con prácticamente el control absoluto del Estado Dominicano del gobierno porque sacó, obtuvo 29 de 32 senadores y obtuvo 142 diputados de 190 que hay. Y lo propio pasó, no retengo el número correcto, pero también obtuvo más del 75% de las alcaldías, incluyendo las más importantes. O sea, hablamos de que ganó el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, La Vega, Santiago, San Francisco, todas las alcaldías importantes. Quedaron ahí dos, tres cositas que se distribuyeron entre el PLD y la fuerza del pueblo, la mayoría de esas pequeñas, la ganó precisamente el PLD y ahí quedó en tercer lugar la fuerza del pueblo. Pero de esa avasalladora, avasallador triunfo del PRM, también surgió un líder de oposición indiscutido que fue la fuerza del pueblo y Leónel Fernández. Vamos a ver esta historia. Los resultados de los comicios del domingo redefinieron el liderazgo político. El expresidente Leónel Fernández ocupa el espacio de la principal figura de la oposición. La salida de Danilo Medina de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, forzado por la derrota aplastante del pasado proceso electoral, fortalece la primacidad de Leónel Fernández. El presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese Congreso. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido, líder y guía Danilo Medina. El 29% de los votos alcanzados por la fuerza del pueblo con tres senadores y 22 diputados colocan a Leónel Fernández en el centro del epicentro político y su influencia y experiencia de Estado serán vitales para el equilibrio político en el país. En ese contexto se ajusta el interés de diálogo colónel Fernández, que gestiona el presidente Luis Abinader. Pero ahora viene el rejuego de la oposición. Sí, fue tratado el tema de la reunión que a solicitud del presidente Abinader se piensa realizar, pero la dirección política del partido le propuso a nuestro líder la posposición de dicha reunión. Hasta tanto nosotros concluyamos con el proceso de discusión interna que vamos a sostener con todas las estructuras del partido. Previo y después de los comisos presidenciales y congresionales, Luis Abinader prometió un consenso para las reformas que necesita el país. Pero habrá que esperarse la reconfiguración en el liderazgo de la política que obliga a una renovación urgente en el PLD con la salida de Danilo Medina y de Charlie Mariotti como centro de poder. Miren, ahora veo una línea de comunicación. Que Leonel ya tiene que dejar eso porque ya está viejo. Entonces el problema es que lo hacen como tan claro que es una línea de comunicación que viene del palacio. Como quien dice diciendo, vamos a sacar a este hombre del juego porque luego, ya que Luis Abinader, que yo lo dudo, pero ya que Luis Abinader termina el 28, competir contra este tipo va a ser difícil. Y mucho más que el gobierno tiene un gran reto. El gobierno tiene un gran reto. Y es de demostrar que estuvo en situaciones muy difíciles, acíagas, muy contradictorias, de cuatro años que ciertamente fueron difíciles. Fueron difíciles, perdón. Y que por eso no pudo llevar a cabo su plan de gobierno. Ahora tiene todas las condiciones para ejecutarlo. Bueno, pero tiene el primero para no desalentar totalmente a la sociedad dominicana que tener un buen gobierno y cumplir con todas las promesas de reformas. Habrá que ver en estos cuatro años si ciertamente lo logrará. Y de ahí va a depender el posicionamiento que va a tener el gobierno y el PRM en el 28. Pero parece que los propios resultados de estos pasados comicios indican que, bueno, enfrentar a este viejito no es tan fácil. Y ya hay una campaña que se siente así, porque tú ves a todos los comunicadores cercanos al gobierno que todos los días tienen el mismo discurso. Ah, no, que Leónel Fernández ya está viejo, que ya tiene que darle paso a otro, que hay una nueva generación. No, pero ¿quién ha dicho? Miren, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. El presidente es un octogenario y el que definitivamente va a ganar que es Donald Trump es un octogenario. El país más desarrollado de la Unión Europea es Alemania. Angela Merkel se fue porque quiso. Y ronda los ochenta y pico. Y el que está ahora también es una persona con edad. Xi Jinping es un octogenario. Putin es un octogenario. El presidente de la India es un octogenario. Vamos ahora para América Latina. Los dos países más poderosos de América Latina son Brasil y México. Lula es un octogenario y Anló también. Entonces, lo importante para un país no es la edad, es la visión del país. ¿Ok? La visión del país. Entonces, yo le pregunto a todos los que ahora tienen la campañita esa, cuál de los candidatos, incluyendo el presidente Luis Abinader, que ganó. Pero yo le pregunto al presidente Luis Abinader tiene un discurso más fino, de vanguardia, más acabado, que Leónel Fernández. Porque si usted me dice que es una persona con edad que ya está teniendo problemas, como es el caso de Joe Biden. Bueno, yo lo comprendo. Porque al final del camino, por ejemplo, Marino Collante es un tipo relativamente joven, pero ese sí tiene problemas. Porque vimos que no podía hilvanar las ideas. Pero las ideas de Abinader Martínez, que es el más joven, son mucho más atrasadas que las que volvió el presidente Leónel Fernández. Estoy hablando de los tres que tuvieron la oportunidad de competir. Entonces, no es un asunto de edad. La juventud está en el cerebro, no en el cuerpo. ¿Qué me importa a mí que usted sea joven si usted no tiene nada que ofrecerme? Si usted va a hacer lo mismo que se hace siempre. Lo que el peinadista es reformas, cambios. Y tener idea clara de qué se va a hacer con esas reformas. Así que bueno. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que ir a la pausa. Pues vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!